hola bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores como vengo y toca la cajita de bridge box tengo que decirles que me acaba de llegar yo fui incluso fui el viernes a buscarla no no estaba lista que sé que fui ahorita al mediodía 10 lunes la fui a buscar porque quiero hacer bendito vídeo rápido y no estaba y bueno dije bueno nada como está lloviendo que de paso si escucha un escándalo es que hay mucha brisa y está lloviendo entonces bueno no tal que estoy aquí editando el vídeo ya de mañana de mañana martes o sea hoy para ustedes y bueno déjame editar este vídeo y tal que la bridge box no va a llegar por ahora total que suena el timbre y llegó llegó la niña entonces nada esto está mi amor recién salido del horno caliente caliente entonces bueno nada vamos a proceder a abrirla yo tampoco sé realmente este mes yo no sé si son cosas mías o yo creo que yo no recibí publicidad no sé qué viene en la caja en este mes señores sinceramente no tengo ni la mínima idea bueno déjenme terminar de la verdad porque eso no es así ya no sé no tengo como les digo ni la mínima idea qué linda mira son muchas fruticas estamos en primavera y las frutas y todo qué bonita qué bonita a ver si la pueden mira qué linda yo eso sí ley que era habían tres artistas que iban a este mes hay tres cajas distintas y sé que cada caja la había pintado o decorado un artista que dice charuca o sea que quizás es el nombre del artista yo lo voy a buscar a ver qué tal charuca está muy linda realmente está muy linda ok 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 ya esté viendo cosas que me gusta como todos ustedes saben esto es una suscripción mensual de 10 euros todos los meses obviamente te llega a la cajita a casa con 5 o 6 productos sé que eeuu también tiene la misma suscripción pero los productos de la cajita eeuu son un poco diferentes a esta a la de aquí de españa así que nada vamos a empezar con los productos bueno lo primero que viene como siempre es en la calle en este folleto viene con todas las indicaciones de cada producto y con el precio de cada uno entonces aquí dice 15% para todos suscriptores virtual durante el mes de mayo son el código de descuento aunque si cada todos los meses la página de box lanza para todas las suscriptores que están llegando ofertas y tal y descuentos y bueno todo eso así que se está muy bien la que se vayan a escribir ahora en el mes de marzo les toca un 15 por ciento de descuento ok la caja viene así viene con seis productos y bueno vamos a empezar la vuelta al cual está aquí en el folleto vamos a ver qué tal como que me gusta esta caja este mes ok aquí dice de la marca unani una crema de noche vamos a ver no está si es también esta cremita de de la marca dice recupera la luminosidad de tu piel mientras duermes esta crema de noche protege el cutis y repara las células que han sido dañadas durante el día es muy agradable de aplicar y apta para todo tipo de pieles aplicar antes de irte a dormir y te levantarás con un cutis mucho más bonito suave y uniforme el precio de su tamaño original de beta cuesta 18 euros vamos a ver a mí me gusta realmente todas las cositas que vienen en esta caja huele a alguna crema que yo he tenido pero nunca ha tenido como de esta marca si huele bien a mí me gusta porque realmente yo uso todos los productos que me trae la caja y la verdad es que las cremas a mí todas las cremas que vienen yo me las voy poniendo y la verdad es que me va muy muy bien con eso así que y también tengo que decir señores que yo no sé si ustedes les pasa pero a mí antes me pasaba que en todas las muestras que me daban o sea este tamaño de muestra y venía de producto por aquí o sea con robo pero no estas muestras vienen totalmente llenas o bien full full bueno lo siguiente que viene en la cajita es este esmalte que veo por aquí a mí me tocó este esmalte azul y dice es de la marca dorleac un esmalte de uñas y dice aquí más sol más calle y más color el verano está a la vuelta de la esquina y este esmalte de lorea llega justo a tiempo para darle un toque de color a tus looks su formulación y por la hipoalergénica respeta la naturaleza de tus puñas no tienen mucho tiempo no pasa nada este esmalte es de secado rápido y proporciona una buena cobertura en una sola capa bueno en su tamaño de venta que supongo que es este es de cuesta 650 euros no conoce realmente no conoce esta marca esas son las cosas buenas que a mí me aporta esta cajita que yo voy conociendo marcas que realmente no tenía ni idea que existían lo siguiente lo siguiente es esto esto es un cepillo para cejas esto yo esto como que sí vi que iba a venir esto es un cepillo para hacer ya ustedes saben a ver si sale esto es de la marca desde la marca de village box cepillo para cejas el regalo extra de la village box de este mes es una herramienta definitiva para peinar definir y retocar nuestras cejas viene indicaciones de cómo peinar las cejas y cómo dejarlas incluso dice aquí para nuestro alargado para nuestro cuadrado para rostro ovalado como el tipo de ceja o la forma de cada de cómo debería ser cada ceja según nuestro rostro y el cepillito cuesta tres euros ok vamos a continuar se supone que este mes la cajita trae seis productos y sí sí las trae los siguientes de la marca define no sé si es si se pronuncia sienta pero aquí dice tal cual define mascarilla facial de pepino está increíble más marca de marcar la primera verdad sí que está ok es increíble marca estadounidense convierte frutas y verduras en cosméticos espectaculares ok este concentrado de frescor suaviza revitaliza e ilumina el rostro minimizando el aspecto de los poros y eliminando las células muertas gracias a los múltiples beneficios del pepino eso es verdad estén atentas porque por ahí viene el pepino algo del pepino aplica las dos veces a la semana déjala actuar en el rostro durante 10 minutos y retírala con agua con abundante agua fría señoras el pepino tiene muchos muchos beneficios la verdad es que no la abierto vamos a abrirla tiene un ligero 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 olor a pepino me gusta como huele y es bastante densa pero se absorbe rápido se absorbe rápido miren ya no la tengo bueno en fin continuemos continuamos esto lo siguiente de la marca keynes no dije el precio de este precio de su tamaño regular son de 20 euros bueno hay un carro pitando ahora señores escúseme con las con los ruidos externos porque todo lo que grabar lo de una vez ok de la marca keynes eso es todas las tardes esa persona que está pitando pita todas las tardes ok lo siguiente es esto dice aquí la marca keynes es una mascarilla capilar de oliva y carité dice tienes en tus manos el auténtico secreto para conseguir una melena espectacular su forma formulada a base de ingredientes naturales como el aceite de oliva y la manteca de carité esta mascarilla capilar nutre profundamente y sin engrasar el cabello dice que hay que aplicar dice aquí que hay que aplicarla con el cabello mojado se deja durante 15 minutos y se retira a mí la verdad es que me llama mucho la atención esto y señores estos potes y también me encantan o sea que me parecen como me parece como cuchis muy bueno huele muy bien y estos potes y esto me gusta muchísimo la verdad que sí porque después que se acaba usted agarra veces de viaje o para lo que sea usar el envase y su tamaño regular o sea cuesta 16 50 lo siguiente es esto de la marca balance me esto es un corrector que dice que es dos en uno porque porque además de corregir y maquillar las ojeras también trabaja lo que es el contorno de ojos descubre todo lo que puede hacer por ti dice actúa como potente iluminador y corrector de ojeras aclara las ojeras y corrige las arrugas de expresión del contorno de ojos está formulado con 99 por ciento de ingredientes naturales puedes usarlo en cualquier momento de 10 y notará su efecto su efecto de inmediato y por último dice no traje el efecto de este maquillaje al instante tanto por su color como por su efecto descongestionador bueno bueno esto promete mucho o si tiene un poco de color bueno es que me eche tan tan poquito que no se va a notar huele bien me gusta muy bueno hay que probar los señores hay que probar todo esto y su tamaño regular esa de venta regular es de 27 cuesta 27 con 50 euros bueno bueno tengo que decir que la verdad es que la cajita de este mes me ha gustado por completo me ha gustado todo todo quizás lo que menos me ha gustado es el color de este esmalte hay otros colores hay azul marino hay rojo que fue el otro que hay rosado y este color quizás yo hubiera elegido el rosado pero bueno este color nuestra feo es porque es un color turquesa no está nada más para ahora para el verano es lo que realmente se lleva y lo otro que menos me gustó es esto de la brochita para las cejas pero no está mal tener una está muy bien el resto me gustan los productos y la verdad es que tengo que decirles que yo estoy usando mucho mucho los productos de la cajita los estoy usando estoy usando las cremas de rostro estoy usando los aceites para el pelo por cierto hoy llevo que quizás no se nota casi el potenciador del color de los labios que vino creo que me vino en hace dos cajitas atrás creo que fue la de febrero o en la de marzo en fin que ellos están todos mis productos y la verdad es que a mí me gustan hubo una compañera que me dijo que aparte de hacer el review que de esto de lo que me trae las cajas también hiciera un vídeo hablando de cómo me va con los productos que entra en la caja entonces si ustedes quieren que haga ese vídeo me lo dejan en los comentarios como siempre les digo también si tienen algún otro comentario o algún tema de que quieran que les hable también me lo dejan los comentarios y bueno yo por supuesto lo haré encantar porque a mí todo esto me gusta así que nada manitas arriba si les gustó el vídeo muchísimas gracias por estar allí muchísimas gracias por tomarse el tiempo en ver cada uno de mis vídeos y bueno en la cajita de información como siempre los link te interesa facebook twitter instagram snapchat y pinterest así que nada yo me despido hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao chao